Hola chicos, bienvenidos de nuevo a la aplicación ELAN. Para el video de hoy, le mostraremos cómo solucionar que Klarna no funcione. Entonces, si estás interesado, comencemos nuestro tutorial. Ahora bien, en este caso, ¿cómo se soluciona este? Porque en este caso puede resultar un poco molesto, especialmente si Klarna no funciona. Entonces, lo primero que debes hacer aquí es asegurarte de que estás usando la última versión de la aplicación Klarna. En este caso, se sugiere que visite Google Play Store, busque Klarna y, si ve un botón de actualización, siga adelante, haga clic en el i, a partir de ese momento, espere a que se complete la actualización. Y una vez que se complete la actualización, puede continuar, abrir Klarna y ver si eso realmente resuelve el problema. Ahora bien, en este caso, en la mayoría de los casos, realmente se resolvería ese problema. Entonces, en este caso, asegúrese de que esté realmente actualizado. Pero nuevamente, en algunos casos, en casos raros, es posible que la aplicación Klarna aún no funcione. Así que todavía hay algunas cosas que debes verificar aquí. Entonces, lo primero que debe hacer es asegurarse de que su interconexión sea bastante sólida. Lo que significa que tienes una interconexión estable, no hay retrasos. Entonces, en este caso, pueden seguir adelante y abrir su navegador aquí, y desde aquí, básicamente pueden escribir prueba de velocidad, y desde aquí, seguir adelante y probar su interconexión y ver si en realidad es bastante rápida. Y si en realidad es bastante lento, lo más probable es que esa sea la causa por la cual la aplicación Klarna no funciona. Ahora, otra cosa que debes verificar aquí es si los servidores de Klarna están realmente en funcionamiento. En este caso, puede ir a la sección de búsqueda aquí, simplemente escriba el estado de Klarna o simplemente agreguemos un estado del servidor aquí. Sigamos adelante y agreguemos el estado del servidor aquí. Y desde aquí, deberías poder ver el estado de Klarna aquí. Por lo general, le mostrará si hay alguna interrupción en la aplicación Klarna o en su sistema, por ejemplo, la API de compra y demás. Entonces, si ve algún problema en esta página, significa que el problema en sí proviene de Klarna. Así que solo tendrás que esperar unas horas. Por lo general, podrán solucionar este problema en una o dos horas. Entonces,